Todos sabemos bien, hay algo que se debía hacer Y al luchar por nuestros sueños de eso no hay que temer Que me eche pa' atrás, eso no lo voy a hacer La humildad y el cariño a mi me van a mover Soy aquel que un sueño tenía y que lo cumpliría Sin eso no sería yo Con los míos vamos pa' encima Sin ellos que sería y el resto solo sabe Dios Soy aquel que un sueño tenía y que lo cumpliría Sin eso no sería yo Con los míos vamos pa' encima Sin ellos que sería y el resto solo sabe Dios Vamos a hacerle, vamos a frontear En el trono me voy a sentar De los chotas me voy a quitar, que buena vida Vamos allá, así soy yo, siempre me fajo No tengo liga en ningún carro caro Esa es la idea, con eso me fajo Con lo que chotearon, con eso me asaron Me preguntaron que como le hago Vean y aprendan, solo me dejaron De la mala vida no me sacaron Me salgo solo sin hacerlo malo Así es la vida, el pobre critica Y nunca sale de la vida, guise El rico analiza, siempre improvisa Y sale adelante sin ninguna prisa El rico analiza, todo lo conquista Al crítico con una paliza Yo sigo así, saco mi visa Me voy pejito a mirar la guisa Soy un guerrero con pluma de acero Los que no me apoyan fue mi balancero Un día tendré todo lo que quiero Pa' disfrutarlo con mis parceros Es la vida que yo escogí Y muchos tienen fe en mí Soy aquel que un sueño tenía Y que lo cumpliría Sin eso no sería yo Con los míos vamos pésima Sin ellos qué sería Y el resto solo sabe Dios Soy aquel que un sueño tenía Y que lo cumpliría Sin eso no sería yo Con los míos vamos pésima Sin ellos qué sería Y el resto solo sabe Dios Yo tengo claro muchas cosas La vida es un poco peligrosa Yo me porto bien Yo pienso bien Y digo no a la gente maliciosa Para que te pueden chotear O mejor dicho traicionar Aquí no hay de eso Esto es un proceso Y lo mío no fallará Hay que guerrear Todo no es clean A mi brother yo lo perdí Así es la vida Yo me ofendí Pero estar en paz Yo conseguí Mi madre estará orgullosa Le daré lo que merece Y muchas cosas Seré una persona poderosa Pero humilde Más desde la cosa Soy aquel que un sueño tenía Y que lo cumpliría Sin eso no sería yo Con los míos vamos pésima Sin ellos qué sería Y el resto solo sabe Dios Soy aquel que un sueño tenía Y que lo cumpliría Sin eso no sería yo Con los míos vamos pésima Sin ellos qué sería Y el resto solo sabe Dios